Un operativo federal por tierra y aire se desplegó la mañana del sábado en el municipio de Tapalpa, Jalisco. El objetivo era Juan Carlos Pizano Ornelas, alias LCR, presunto jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa y presunto autor intelectual del secuestro y muerte del coronel José Isidro Grimaldo, ocurrida el año pasado. Elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional llegaron hasta la colonia Lomas del Poleo, donde se ocultaba uno de los principales objetivos prioritarios para el Gobierno de México, por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada, secuestro, tráfico de armas y lavado de dinero. Los elementos de las fuerzas federales fueron recibidos a balazos y al repeler la agresión se desató la refriega. Hombres armados intentaron escapar a bordo de varias camionetas. Una de ellas, tipo pick-up color rojo, fue neutralizada por un helicóptero de la Sedena. La unidad quedó en camino a San Gabriel, que lleva a la presa el Nogal. A su alrededor quedaron decenas de casquillos de grueso calibre. Según la Sedena, los tripulantes descendieron y escaparon corriendo. De inmediato llegaron refuerzos. En la colonia Lomas del Poleo, fue ubicada una finca de dos niveles sobre la calle Violeta, al cruce con Clavel. Ahí fue capturado Juan Carlos Pizanornelas, alias el CR. La zona residencial fue blindada por fuerzas federales y los operativos para la búsqueda de más cómplices continuaron. En el cruce de las calles Crisantemo y Clavel quedaron rastros de la fuerza de este enfrentamiento y es que varios casquillos de arma gruesa se aseguraron en el sitio. Además, aquí hay un hombre sin vida. Ninguna autoridad ha informado si se trata de algún presunto delincuente o algún civil, mientras que de los elementos federales no se reportan lesionados o bajas. La captura del CR y posterior enfrentamiento desató también bloqueos en tres distintos cruces carreteros. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 34 de la autopista Ciudad Guzmán, en el municipio de Zacualco de Torres. Otro más en el kilómetro 24 de la autopista Guadalajara-Colima y el tercero en el crucero de Atemajac de Brizuela, de Zapotlán el Grande, a Guadalajara. Mientras tanto, en el pueblo mágico de Tapalpa, las calles lucían desérticas y los negocios decidieron bajar cortinas. Los turistas también cancelaron sus planes de fin de semana y abandonaron el municipio. Pues yo vine y ya me voy, apenas llegué hace como una hora. Llegamos hace escasos media hora aproximadamente y pues bueno, empezamos a percatarnos en las noticias que había bloqueos y que había mucha movilización. Sí, vamos ahorita ya a partir a otro lugar porque no es seguro estar aquí. Juan Carlos Pizano Ornelas fue trasladado a bordo de un helicóptero de La Sedena hacia la Ciudad de México para remitirlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Con información de Priscila Velasco e imágenes de César Vallecillo, para las Noticias NMás, Edith Díaz de León.